¿Quieres formar parte de la red que cambiará el mundo? Innovación, creación y difusión del conocimiento son las herramientas con las que los makers han fabricado una realidad transformadora que se ha convertido en el motor de Emprendemakers. Una iniciativa que busca democratizar la transformación digital, potenciar la formación y el intercambio de conocimiento para favorecer las sinergias que den lugar a la creación de empresas innovadoras impulsadas por jóvenes. Emprendemakers levanta la persiana gracias a la cooperación de ocho entidades de la eurorregión Galicia-Norte de Portugal. Concello de Urense, Deputación de Urense, Secretaría Geral de Emprego, Universidad de De Vigo, Cámara Municipal de Vilanova de Famalisao, Cámara Municipal de Paredes de Coura, Cámara Municipal de Melgaso y la Universidad de De Miño se unen en esta iniciativa común que cuenta con un presupuesto total de 1.741.202,52 euros, cofinanciado al 75% por el Fondo FEDER, a través del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal, POCTEP. Emprendemakers se perfila como agente nucleador de las ganas de hacer, mediante la articulación de múltiples recursos como son la creación de una red de emprendimiento basada en los centros de fabricación y prototipado de la eurorregión, actividades formativas y capacitaciones en materias TICS, cooperación entre entidades público-privadas o asesoramiento para facilitar la transición del maker al emprendedor. Por eso Emprendemakers proporciona a las personas el acceso a un espacio común de innovación tecnológica y creativa en el que pueda desarrollar todo el proyecto, desde la conceptualización de la idea y prototipado de la solución a su testeo y adaptación a las necesidades del mercado para su posterior aceleración y lanzamiento. Emprendemakers no cambiará el mundo, pero sí a las personas que lo cambiarán. Innova. Crea. Comparte futuro. Súmate a la red.